Tú, porque soy Chaucero, nací pa' esto, soy Chaucero, soy el Chaucero. Señores, bienvenidos una vez más. Pareciera que fue la tercera vez esto, ¿verdad? Pareciera, pareciera. Como tres veces he tenido allí, pero es la primera. Bueno, chiquis, este es el Chaucero. Un orgullo estar con mi querida Lara Chalinda, me chingo Chalind. Saludos para todos los Chalind lovers, aquí su servidor Gazoo. Y bueno, hoy tenemos un invitado especial. Vamos a dar cargo por cargo a cada uno, ¿ok? Ok, querido y amado por la casa, que te iba ya viendo. El guapo y más sonriente de Honduras. Influencer millonario. Correcto. Vendedor de hierbabuena. Muy bien. También una de las personas, creador de contenido 2015, que no pega ni un video, pero ahorita está pegándolo todo. Correcto. También es criptoloader hasta que se estimó a él solo. Hasta que nosotros le dijimos que no queríamos criptomonedas. Pero una persona muy humilde, muy trabajadora, muy cariñosa. Pero ¿sabes qué más? Aunque le sube a veces, ajá. Más guapa. Y sonriente. Y sonriente. Usted no me escucha, no le sirve un autéfono. Qué feo su modo, güey. Bueno, con ustedes, señores, el mismísimo regalador de dinero. Regala desde boxers usados hasta licuadoras. Hasta 100 lempiras. Estuvo regalando una impresora. Una impresora. Tengo como cuatro meses para regalarles a papá. Muy bien. Cuatro meses. Pero ahí está. Bueno, señores, con ustedes, Girs. Hola, ¿cómo estás, Girs? Guapos y guapas, ¿cómo están? Buenas noches. Un placerazo estar aquí con ustedes. Loco, más te valga que me hayas dicho más guapo y sonriente. Sí. Vos a ver qué pedo. No, un placerazo estar aquí con ustedes, chicos, compartiendo escenario. Gracias por la invitación. Hicimos ahí espacio en la agenda para poder estar. Hoy. Miralo. Mira, y te voy a decir algo. Te voy a decir algo. También es influencer internacional. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tiene visa. Porque tiene visa. Mira, ya desde ahí ya. Desde ahí. Mujer que quiere estar con él, tiene visa. Ajá. Usted sabrá. Ahí está la green card. Ahí está. Ahí está la green card. Ahí está el toque. Ahí está el toque. Bueno, Girs, loco, bienvenida. Ya, disculpa el vacile, loco. Yo no, ya sé. Bienvenida a este podcast. Para mí es un... Me alegro mucho que estés acá. Normalmente nosotros hacemos podcast con personalidades muy importantes. Y bueno, hoy nos acompaña Girs, que nos va a contar un poco de su historia. De dónde viene, quién es, quién es, quién es, quién es, quién no lo quería, quién no lo quería, quién no lo quería, su primer amor. De qué barrio marginal viene. El primer chugar que tuvo. El primer desamor que tuvo. Ajá, la primera vez que se enamoró de un hombre. La primera vez que regaló flores y se las negaron. La primera vez que puso un póster de Cristiano Ronaldo en calzoncillo en el carto. O la vez que se pintó el pelo en un color exótico. La primera así a gamer de plástico que se le quebró. Loco, este, contanos, loco. Bueno, aparte, yo sé que a uno te gusta esta parte de tu vida, pero ¿tu verdadero nombre? Nah, Girs, Girsino. Mi verdadero... Bueno, de todos modos, ya lo tengo en Instagram, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Bueno, señores. En primicia, en el chaucero. En primicia, en el chaucero, porque apenas mi nombre lo revelé ayer. Porque compré la verificación de Instagram porque nunca me voy a verificar algo mal. Es basura. Más de Facebook, tengo más de un año. Pero bueno, no hay pedo. Mi nombre es Girs Rivera, muchachos. Mejor conocido como el Girs en redes sociales. Girs son las iniciales de mi nombre. Mucha gente me pregunta cómo es eso. Hay gente que piensa que este está queriendo decir Girs de año. Y por ahí este más de Montuno, no se habla del inglés. Pero más no sabe que son las iniciales. Sí, porque ahora... Ay, ¿por qué te pones nombres en inglés? Que busca aquí, que allá. La Marra se mete unos rollos bien feos a veces, pero le gusta el nombre. O sea, se complementó y se conjugó bien. A huevo. Todas las iniciales de mi nombre ahí. Girs. Muy bien. Ahora, ¿qué apodos has tenido en tu vida, loco? Desde tu escuela, colegio, ¿cómo te decían? Aparte de Codos Negros, ¿cómo te decían? Fíjate que Codos Negros me vino a poner Gazú hasta ahora. Hasta ahora. Mira, es que aquí nos pierden el respeto, loco. Sí, no, no me respetan. Pero en la escuela, como caminaba la cero, man. Uy, te imaginas este... Te imaginas este inocente con la cero. El mero cabez de papa. Sí. Ajá. Me decían pelón. No, pero es normal. Me decían negro. Si usted... No, pero es que ahí no podemos decir nada. Pero, pero, oye, algo. Si este varón, ese que recibió en el barrio de Cupita, ¿cuál sería el apodo? Pupú. La bala. No, Pupú. 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 Saludos para un amigo de Cupita que le dicen pupú. Hay un amigo de Cupita. Loco, qué fuerte es el apodo, maje. Está potente, güey. Está potente, güey. Imagínate lo que le estoy diciendo yo. Hablando de los apodos. Vayamos a hablar de nuestros apodos. Imagínate vos que te vayas con tu novia en el mall y te encontrías un olero. Ey, Pupú. ¿Qué onda, loco? Imagínate, güey. No, maje. Qué feo, la verdad. Hay veces, hay gente que se pasa, la verdad, con los apodos. ¿Qué otros apodos tú dices? Mira, yo te perdono, maje, porque sos mi amigo, va. Pero lo de los codos negros y que me arrajen vaciles. Y, por cierto, quiero aclarar, no soy millonario porque va a haber mucha gente que se la cree, loco. Es joda, es vacío. No, sos millonario, sos pudiente. Sos súper pudiente. S.P. Súper pudiente. Nada más, yo, pocha, loco. Ustedes saben del barrio fino que yo vengo. ¿De dónde? ¿De dónde creció Girs? ¿De dónde viene? No, espera. Vamos a hablarlo. Primero el apodo. Los apodos, maje. No, fíjate que... Solo el apodo negro. Pelón. Pelón. Y... Sí, eso. No creo. Estaba ocultando. Si usted conoce a Girs desde la escuela, colegio, en la cuestión de la universidad, ¿qué apodo le ponían a Girs en esos años? Comente, comente, comente. Coméntelo por aquí. Ahora, tengo otra pregunta rápida. ¿Tienes hambre? Sí, sí, tengo mucha hambre. O sea, de que quería comentarles, por cierto, que vamos a pedir comida porque Girs... Pero ya lo juro. Pero ya vamos a comer algo súper rico y vamos a recetarnos una buena de Little Caesar gracias a nuestros amigos de Yuhu, que por cierto, vamos a ver, ahí está. Miren, miren, ya estamos pidiendo por Yuhu. Usted tiene que bajar la aplicación. Le voy a contar por qué tiene que bajar la aplicación. Si usted baja la aplicación de Yuhu, usted va a encontrar unos descuentazos que por semana los cambian. Vean ahorita. Dos calzones por 99. Imagínate, Yuhu. Mira. Ni, ni, ni... Voy a desconcentrarme el cipote. Dos calzones por 99 lempiras y una doble sabor... Perdón, doble sabor. ¡Ay, el gringo! Una doble sabor más... Ya estás igual que Girs, vos, fíjate. Más los Crazy Puffs, señores, que los pueden encontrar a 179. Ahora... Mam, yo quiero un calzón. ¿Usted quiere un calzón? Yo quiero un calzón grande. Un manilla. Grande. Sí, sí. Un manilla. Un manilla. Bueno, vamos a elegir, vamos a ver, vamos a elegir una de estas dos. ¿Cuál dice? Este... Esta de... ¿Esta le gusta a usted? Sí, esa ahí está. ¿O quiere la 4-1 Sticks? ¿O la 4-1 Super Cheese? Bueno, no sé Girs cómo anda ahí ese estómago. ¿Anda hambriento? Tengo hambre. Ya le ruge la tripa, le ruge el león. ¿Anda olvido? ¿Anda olvido? O el cheese pack. El cheese pack. Voy a agarrar el cheese pack. Vea, vea, vea. El cheese pack. Agarramos una cheese pack. Y usted puede, ya sea, si la quiere pasar por el restaurante de volada o se la puede a domicilio. Nosotros, como somos locos, elige tu especialidad de Crazy Puff. Barbecue, ahí, vea. Barbecue. Elige tu bebida. Vamos a ver una que hubo por acá. Vamos a una... Agrega tu ingrediente extra. ¿Un ingrediente extra, cheers, que le usa usted en las pizzas de Little Sisa? El aderezo. El aderezo. Extra salsa, vamos a ver. Extra salsa, sí. Esa es. Extra salsa. Sí, porque se acaba bien rápido, man. Ok. Y eso es lo que le da el toquisito. Extra salsa. Y vamos a ponerle... ¿Usted otro aderezo ahí? No, ahí está bien. Extra jamón, algo, nada. Extra tocino. Tocino, ah, tocino. Y todavía tuvimos la plática con él ayer de que tiene que cuidarse. Pero, ¿sabes qué? Yo te quiero y te voy a complacer. Te vamos a ordenar, mire, vamos a ordenar aquí. De que, ordenamos y ya está. Ya está, papá. Ya está, señores. Miren, para que vean, eh. Viene usted aquí y le da a continuar. De que, y aquí usted elige. Si va a pagar a domicilio o va a pasar por ahí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Continuar. Pedir ahora. Tegucigal. Pagar su. De que, uh, estás a domicilio. Y hagamos el pedido. Ahí está. Miren, ahí está. Y usted puede elegir si pagó un efectivo y si quiere RTN. Pero como aquí no tenemos RTN, vamos pando. Y puede elegir aquí el billete que va a poner. Porque aquí ni esta bolita. Ahí está, ahí está. Ahí está, así que... ¿Está feliz? Tiene pesto estos hipótes. ¿Está feliz? ¿Está feliz? Bueno, así que Yungu, la mejor aplicación de Honduras para que usted pueda pedir comida y productos de convivencia a domicilio o puede pasar por ellos donde quiera que usted esté. Yungu llega. Correcto. Así que póngase quick, señores. Esto va a estar brutal. Y bueno, sigamos, Yers. Ya pidimos la comida. Espéramela, ¿no? Sí. Está bueno. Ok. Compa, usted, le pregunto. ¿Cómo fue...? Hablemos del Yers que nadie conoce, que es ese chavalito, el niño llamado Joelcito. Este, ¿cómo fue tu infancia? Tu infancia, loco. No, miren, es bien interesante. Voy a tratar de resumirlo porque es bien larga. Ok. Cuando yo empecé en el 2015, fue en diciembre que empecé haciendo tutoriales para Apol. Este me escucho la pregunta abajo. ¿Qué pasó? Tu infancia. Infancia. Ah. Anda perdido. Anda perdido. Mujer que esté hablando con Yers, por favor, hombre, déjemelo decir. Contame de tu infancia, loco. ¿Cómo fue tu infancia? Problemas técnicos, muchachos. No, man, yo siempre ahí, todo en la colonia, estudié en los mismos colegios de la colonia. ¿Qué colegios estudiaste? ¿Qué colegio? En el Instituto Monterrey me quedaba cinco minutos de la casa. Igual en la escuela, cinco minutos de la casa. O sea, por eso, pues, no me metí a... ¿En la escuela, en el colegio eras de los chicos que jugaba a potras, involucraba bastante actividades o eras el cohibido de la clase? No, 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 yo era de las personas que jugábamos, tenía bastante actividad física cuando era niño. ¿Y hoy en día también, va? Por otra manera. Ah, bueno. No era de los que me hacían bullying y sí hacía bullying yo de, o sea, pero no así como bien heavy. O sea, creo que todos aquí jugamos talora, que te quitaba la comida, una onda. O sea, talora era que... Tusa, tusa. Ajá, tusa, no sé qué. Catús. Ah, catús, esa. O trola patada. Ah, esa, esa. Trola patada. Que a cierta hora, si el man no andaba así o algo, te peaban una patada. O te robaban la valerienda. Jugaste, jugaron el tic besito, el que te hacían tic besito y vos tenías que besar a alguien. Sí, 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 sí. ¿A quién besaste vos? No, yo nadie. Yo no llegué a esa época, pero me contaron. Ok. ¿No pasaste por ahí vos? Sí, no pasaste por ahí. Qué barbaridad. Bueno. No, pero mi infancia fue bien tranquilo. Yo siempre jugaba. Después de la escuela me iba a jugar potras con mis amigos desde chiquitos, bajo la tormenta, agua, lodo. O sea, yo jugaba un capito de tierra. Entonces jugamos todos los tipos de juegos, landa, escondite. De todo, loco. De todo. Ahora, tu infancia fue, estuvo llena de carencias o normal, o sea, familia luchadora, nunca te hizo falta nada. O sea, no tuviste el exceso, pero nunca te hizo falta nada. Ok. Este es un dato muy interesante que les voy a contar. No hay muchos detalles, pero para que ustedes sepan, pues yo nunca conocí a mi papá y mi mamá, pues prácticamente nos abandonó cuando tenía yo siete años. Ok. Tengo dos hermanos menores. Ellos tenían como cinco. O sea, a todos, a los tres. Sí, a los tres. Se fue para otro país. Ustedes saben, va con la onda de que darnos una mejor vida y todo, pero bueno, ella pues por cuestiones de la vida no volvimos a saber de ella. O sea, apareció dos años después y que después se desaparecía. O sea, era una cuestión bien rara. Ella tiene más de 20 años allá en España. ¿Te afectó eso de niño? De niño, yo no recuerdo mucho, pero me imagino que en su cierto momento me imagino que sí. O sea, yo siempre tuve respaldo de mi tía, mi abuela. O sea, tu tía es como tu mamá, tu tía y tu abuela es como tu mamá. Mi tía y mi abuela son las que a nosotros nos criaron. Ok. O sea, que tus hermanos viven acá. Sí, sí. Yo no conocí a los hermanos de Gilbert. Yo los uno conocí ahí. Entonces, ella fue la que siempre nos criaron a nosotros, se preocuparon por mandarlos a la escuela, los tres. O sea, la batuta le quedó a ella, prácticamente. Y bueno, a medida que iba pasando el tiempo, pues obviamente todos íbamos creciendo y todo el rollo. Y bueno, con ella pues no nos faltó. No vivíamos de lo mejor. O sea, mi tía es súper luchadora, mi abuelo también, mi tío. También vivo con mi prima. Y ella siempre nos sacó adelante. Siempre, todos los días, se ha esforzado por darnos de comer y todo el rollo. Pero nos cuidaba mucho y nos sigue cuidando muchísimo. Sí, todavía actualmente siguen, seguís con ella, entonces. Claro, claro. Entonces, ella pues, gracias a ella pues estoy aquí, tengo valores, tengo muchas cosas que... Gracias a ella soy un influencer millonario. Le voy a contar que ella al principio, cuando yo empecé en esto, no creía a mí. Y yo lo entiendo porque es normal, o sea... ¿Cómo usted decía ella? Pero no nos adelantemos a los hechos, estamos chavalos. Estamos chavalos. Estamos chavalos, sí. Ok, este... Pasando tu niñez, llegaste a tu adolescencia. ¿Tuviste una imagen paterna? No. No, ni yo, no se preocupe. Ni yo. Somos del team, papi. Somos del... Usted tampoco, ¿eh? ¿Qué pedo? ¿Usted tuvo una imagen paterna? ¿Los despadrados? No, tampoco. 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 Ok, bueno, yo sé que vivir sin imagen paterna no es como algo que... Cuando lo suple tu mamá, y en este caso tu tía y tu abuela, a veces no hace falta mucho. No digo que no es importante, pero a veces como que no es tanto esa necesidad, ¿me entiendes? Como dicen por ahí, si no lo conoces, no te hace falta. Lo que no has tenido, no te hace falta. Como el catorciado, dice usted. Sí, como el catorciado. Bueno, tu adolescencia, loco, ¿cómo fue esa etapa de la pubertad? Con las niñas, con tus aleros. Fíjate que cuando yo entré al colegio, o sea, sí llegué a tener chavala. Castigaba, ¿verdad? Calabioso, a... De que se levantaba, loco, pero como era bien ahí, bien... Cohibido. Bien pajuil. Bien cohibido, bien cohibido. Entonces, no acaparé mucho que digamos. Nada, nada que llegue a la indicada a ustedes. Májese, tuve una novia como que me duró una semana y me cortó. Mi primera novia en sexto. Tu primera novia. En sexto grado. Ajá. Les voy a contar esta historia. En exclusiva. ¿Cómo fue la primera novia de Giggs? Bueno, creo que fue mi novia. Ajá. Man, estaba en sexto grado y cuando yo venía de la escuela, o sea, mi amigo donde jugábamos, me molestaban. Ahí viene tal persona, ahí viene tal persona. Obviamente era la chica que me gustaba. Man, y una vez la llamaron y me dijeron, Giggs, ¿te quiere decir algo? Entonces, de la nada, man, yo así, me la acerqué al oído y le dije, ¿querés ser mi novia? Así, loco. Así, man. Loco, pero los agarró, man. La loca, la loca, la agarró, la agarró. ¿Querés ser mi novia? Y ella queda pensando, sí, me dice. Sí, man. Pasaron como tres días. ¿Ey fue tu primer beso? Después de que le dije eso, ella se fue. Y yo alegre contándole a mis amigos, me dijo, que sí, que sí, que yo. Y yo bien alegre. Era un niño, man. Sí, era un niño. Entonces, como dos o tres días después, me dice, ¿querés dar tu primer beso, man? Y yo, con todo respeto, yo siempre he dicho que las mujeres van tres cuadras delante de nosotros. Siempre, desde chico. Cuando vos querés tirar la mantequilla, ya traen la cuajada. Sí, cuéntame. Sí, entonces ella ya tenía más experiencia que yo. Era un chaval o quedado, ¿me entendés? Porque yo lo jugaba. Yo lo jugaba pelota. ¿Según vos qué hacía una pareja en esos años? Más, yo tenía aleros que ya hacían ahí de mía dama. Actividad física. Ya, 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 los quiebres del gato muerto. La onda ahí. Ok. Entonces, ¿querés dar tu primer beso? Sí, le digo yo. Y yo, cabalero, me lleva para la casa. Y vamos con aleros. Te acompaña, se siente ahí en el sillón. Y pasa. Entonces, vengo yo, man. Vengo yo y le digo, paramos. Estuvo muy bueno ya, ¿verdad? Ajá. Entonces, me dice, no, hombre, vengase otra vez. Sigamos, va. Entonces, fijudo, seguimos y todo el rollo. Entonces, mi otro alero estaba con el otro chaval al otro lado. Entonces, yo le toco la ventana. Man, ya terminé. En vez de seguir con la inocencia, man. Yo, en vez de seguir ahí en el juego esperando otro, yo le estaba tocando la ventana a otro. Man, ya terminé, ya terminé. Vámonos. Vámonos, dijo. Vámonos, retirada, retirada. Ponlele, ponlele. Jim, la experiencia de ese beso, ¿qué sentiste con tu primer beso? Más, yo solo puedo decir que la charla me dijo, wow. ¡Qué experiencia! ¡Qué experiencia! Esto lo adquirí chupando un mango. No sé si me lo dijo en serio o vas a ver, man. O sea, yo recuerdo que la chica me dijo, wow. Así. Entonces, de ahí nos fuimos, man. A la semana me cortó, perro. ¿Y cómo te sentiste cuando te cortó? No, man. El detalle es que estábamos jugando potra ahí en la cuadra y estaban todos. Y me llamó y mi alero me dice, Girs, no vayas. ¿Ahí te decían Girs? No, o sea. Joel. Joel. Entonces me decía, Girs, no vayas. Yo ya sé lo que va a pasarme. Entonces le digo, no, espérame, ya vengo. Más, yo voy, ahí toda ley. Entonces, hola, ¿qué hubo? Y empezamos a hablar. No, me dice, ya no. Me cortó, perro. Váyase, váyase. Más, yo empecé a llorar, man. ¿En serio? Lloraste, loco. Enfrente de todo, lloraste. Más, yo lloré. Le dije, más, yo te amo, leo. Yo te amo. Y mi alero me dijo, más, yo te dije que no tenías que ir. Yo ya sabía lo que iba a pasar. Yo digo, ¿qué jalero tuvo que ver ahí para esa decisión? ¿Será que el jalero le hizo la ponga más bien? Ya me ha pasado. Ah, es de mis mejores jaleros. ¿Este tu hermano? Sí, 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 claro. Qué bueno. Bueno, ese, ese, gran. Saludos a José Omar. José Omar, buena onda. Se la cantaste y él como soldado cayó. Ese día dejó de jugar potra. Desde ese día algo cambió en Lotso. Yo nunca lo he visto jugando potra. No, pero antes nosotros jugábamos. Yo tenía toquecito con los de la cuadra. Ajá. Sí jugábamos bastante. Ok, bueno, pasando tu colegio, este, fue interesante tu colegio. O sea, hicieron bullying, hiciste bullying. ¿Qué tipo de adolescente eras? Eh, sí, era de los, a mí nunca me hicieron bullying porque era como a los que tenían como autoridad, digamos. Por ser más alto, supongo yo. Sí, o sea, era de los que más ahí, o sea, seguía la madre, que no me hacían nada. Ah, bueno. Era camaleón. Yo tampoco no es que hacía bullying ni nada, hacía así fuerte, pero, o sea, hacían mis bromitas. Mis bromitas como todo, todo chavalo, pues, no hay problema. La única broma que una vez me llevaron a la dirección fue que le puse un papel en la espalda a alguien de, me lleve el, el, el. El asterisco. El asterisco. El asterisco. El anuel. El, jui, 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 jui. Entonces. ¿Esa fue la travesura más grande que hiciste? Creo que sí, más de las travesuras más grandes que hice. Corazón, yo, Gis, el otro día que salí persiguiendo un brother en el carro, estaba sus cacahuates. Estaba cacahuates. No, damos. Y la otra que andaba, había, bueno, me había conseguido un reproductor de esos, Walcan. Un Walman. Un Walman, ajá. Y me lo encontraron porque era prohibido en la escuela. Uy, que ilegal este sí, por favor. Mano, mano. No, mano. Bad boys, bad boys. What you gonna do? La música es. Maje, me lo encontraron, me lo quitaron, loco. Y no me lo querían devolver. Entonces, tuve que inventarme una paja y lloré, maje. Ey, David, qué bueno, llorando, loco. Llorando, maje. Llorando, maje. Llorando, maje. Yo siempre he sido bien llorón, maje. Siempre he sido bien. Mujeres, actualmente, si le hacen un cuadro. Y es delicado, me lo cuida. Me lo cuida. Por favor, cuídeme. Entonces, esa es la de reír y llorar. Si vos miras que algo no sale, voy a sacar el as debajo de la manga. Es decir, llorar. La vieja confiable. Llorar. No, actualmente ya no lo hago, maje. Ya no lo aplica. Así dice. Solo te coinciden. Máje, yo tengo fotos, fotos de chiquito que salgo llorando. Todas salen llorando. Sí, maje. No, y mi tía y mi abuela me dicen, vos eras bien llorón. ¿En serio? Bien llorón, sí, maje. Ahora, ¿cómo consideras que es tu personalidad? Basándose en todo eso, ya, yo te conozco. Y mi opinión hacia vos es que, a pesar de que venís de barrio, sos una persona que no le gusta el desmadre. No sos como yo. Por ejemplo, yo le entro. Pero tal es... ¿Pero qué tipo de desmadre? No, o sea, yo soy como... Yo soy bien callejero, ¿me entiendes? Bueno, yo siento que vos, a pesar de que viste en barrio, no fuiste callejero. Ah, no, es que vaya, vos tenés un léxico ahí que yo no tengo, maje. O sea... ¿Qué quiso decir? Él tiene bastante libre albedrío. Sí, sí. O sea, yo tuve libre albedrío y anduve en la calle y todo eso, pero... ¿Pero fuiste niño bien? Sí, sí. Fui tranquilo, maje. Ahora, como adulto, ¿cómo sos? Hacete una introspección y... Contanos cómo es Girs. Fíjate que yo tengo mi carácter. Tengo mi carácter, obviamente, pues, lo saco, pues, con las personas que me conocen o cuando tengo que tratar algo. O sea, separar negocios de amistad. Va, por ejemplo, lo del trabajo, creador de contenido y todo ese rollo. O sea, hay que separarlo. O sea, yo tengo mi carácter, soy enojado. La gente a veces me ha dicho que me miro bien serio ahí, así como cualquiera. No, que vos te miras bien serio y que por eso no te hablé. Pero, de lo contrario, yo soy súper tranquilo. Súper tranquilo. Ustedes, ustedes que me conocen, hay personas ahí también que si están viendo que pueden confirmar que soy súper tranquilo. Confirma, oyeronme, y no lloro. Confirma, y no. Voy a aplicarla bajo la manga. No, muy bien. Yo sí te considero una persona muy tranquila. Este... Pero también como bien cerrado. Este man es cerrado, loco. Bien cerrado. Pero en qué, vos. Pero en cerrado es el de que vos. ¿En el qué? No. ¿El cual, vos? El cual. Bueno, este... Luego, empezaste... ¿A qué año... ¿En qué año empezaste la universidad, Jurs? En el 2015 empecé a la universidad. Ah, a la vez que empezaste a hacer videos. A la vez de los videos. No, es que de hacer videos empecé en diciembre del 2015. Ahí yo empiezo a hacer videos. Ok. Porque yo tenía un pequeño iPod. Y para ese tiempo encontrar un tutorial. ¿Vos ustedes saben cómo son los dispositivos de Apple? Porque para pasar una música... ¡Qué huevo! Antes necesitabas el iTunes que todas apagas. Entonces casi no había tutoriales en ese tiempo. Y una vez yo tenía una laptop, man. Y tenía... Oime vos, pero vos tenías billete. Entonces, para entonces... No, no. Es cierto, vos. ¿Qué iPod tenías? No, más era un chiquito. El Nano, tú. El desgraciado. Más el Nano. Una cosita chiquita. Sí, el iPod Nano. Y no era mío, más. Era prestado. Era prestado, te lo juro. Siempre. Usted va agarrando. Yo pedía cosas ten prestadas, chavales. Y nunca las entregabas. Era prestado. Yo sí las entregaba. Yo no tengo jamás las mañas de gasolina. Dale, a ver. Entonces, empecé a hacer... Mi primer tutorial fue de cómo pasar... Cómo grabar música en Virtual DJ. Ese fue tu... ¡Ah! Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Yo me acuerdo que lo vi. Ajá. Lo vi. De ahí salto con ese de cómo pasar música en nuestros dispositivos Apple. Pero... ¿Por qué? Y miré qué pegó, man. Ah, lo voy a seguir. Ahora voy a hacer cómo pasar videos. Aunque el video no agarrara... Veo, aunque el like no agarrara videos, maje. Pero, o sea, se podía hacer la gestión. Grabé de ahí cómo pasar imágenes locos. Y miré que estaban pegando. Y empecé a puro tutorial. Puro tutorial. O sea, voy a hacer tutorial, loco. Puro tutorial, maje. Mi canal antes... Mi primer nombre fue The Wasson Gears. The Wasson Gears. El Wasson Gears. The Wasson Gears. El Wasson Gears. Cuando empecé a hacer... Man, y ese nombre artístico. ¿Dónde lo sacaste? Man, me llegaba el Wasson, man. ¿A usted un personaje que te gusta? Ah, el Wasson... No, el Wasson de Batman, no. Ok, ok, ok. Pero sí es fanático de todo eso. De todo ese vergado. De los superhéroes, ¿verdad? Sí, me llega el cómic, sí. Me llega bastante. Ok, entonces, pasaste... Tu primer video fue 2015, tutoriales. 2016, tutoriales todavía. 2016, ok. Ahora, este... ¿Qué sabías de YouTube en esos años? En ese tiempo, magia, yo miraba bastante a Vegetta, o sea, a Auronplay, Rubius, todos esos magia que siguen vigentes. Creciste viéndolo. Yo, o sea, en mi sueño, yo los miraba esos magia, yo decía, yo quiero hacer como estos magia, quiero hacer videos, grabar gameplays y todo el rollo. O sea, era como un niño magia con ese deseo de querer hacer eso y grabarme, que la gente me mirara jugando, hablándoles a la cámara y todo ese pedo. Yo para los videos de los tutoriales, yo no mostraba mi cara. Sí, solo era el boss en off. Porque yo tenía una laptop, man, y yo para grabar tenía que estar así y acercarme al micrófono. El micrófono está en la camarita y así, loco. ¿En serio? O sea, hacía maniobras porque no tenía micrófono, man. Ahí es donde entra también de que uno cuando quiere hacer algo, lo hace. Lo hace. Hacía maniobras. Después yo pasé a cambiarle el nombre de tantos tutoriales que hice a Apple Gear. Lo cambié. El niño Apple. El niño Apple, man. Sí, magia, tenía como 50 tutoriales de puro Apple, man. ¿Cuántos views acaparaste en esos videos? Man, hay videos de millones de vistas y en todos los videos. De millones, en serio, loco. Y al ver tu primer millón, al ver tu primer millón. El detalle es que al principio yo no monetizaba. O sea, yo YouTube lo miraba, o sea, no sabía, no estabas informado. Por charre. Sí sabía que se podía, ¿cómo se llama?, ganar dinero, pero no sabía cómo era pues todo el trámite. Entonces lo hacía porque me gustaba y todo el rollo. Y ahí cuando empecé a trabajar en el Palacio de los Niños. ¿Qué? ¿Trabajaste? ¿Fuiste dependiente? ¿O en qué área trabajaste? Májese, yo desde que me gradué del colegio empecé a trabajar inmediatamente. Hombre, trabajador, va. Ok. En el Palacio de los Niños yo trabajé de, se le llamaba anfitrión paquetero. Son de las personas que están en la puerta. ¿Viendo paquetes? Y agarran los paquetes. Ah. Agarran los paquetes. Pues sigue haciendo lo mismo. Y te da, ¿cómo se llama?, la bienvenida, bienvenido, un pase adelante y bla, bla, bla. O sea, los que evitan que tengas algo para meter y que te ruedan, ¿me entiendes? O sea, porque vos te quitan la bolsa, ¿no? Sí, entonces yo, ahí yo barría, yo trapeaba, me tocaba limpiar los vidrios de afuera. O sea, toda la onda. ¿En cuál Palacio de los Niños estuviste? De cascadas. Ok. Todas las ondas, vitrinas, muebles, alarma, mercadería. Por eso el mall favorito este es más de cascadas. En cascadas. Ajá. Yers, ¿tu experiencia ahí? Y jalaba mercadería también, man. ¿Cuántos años estuviste ahí? En el Palacio de los Niños estuve trabajando dos años, man. Dos años. 2015 hasta el 2017 estuve trabajando. Aguantó este loco. Y sí, la verdad que aguanté tanto, pero era la necesidad o a que tener que trabajar para llevar un pago de dinero a la casa. Sustento. Y para pagar tu universidad también. Sí, entonces al principio cuando yo empecé trabajando, mi tía todavía me ayudaba con la universidad. Ya después cuando yo empecé a trabajar, o sea, ya me empecé a hacer de cosas. ¿Y YouTube, redes, nada? Ah, ahí no facturaban cero. Bueno, sí, para ese tiempo cuando yo dejó el Palacio de los Niños, bueno, en ese tiempo yo ahorré para comprarme mi computadora. Y quería hacerlo de los gameplays. Había comprado, me compré el juego del Watch Dogs, que quería hacer gameplays. No me funcionaron los videos, o sea, malísimo. De ahí intenté jugar GTA, malísimo, Clash Royale. Todo un montón de juegos. Y nada, vistas, 50 vistas, 30 vistas. Me decepcioné, que mejor me... Tío, voy a probar hacer sketch. Y así iba probando. Hice sketch, hice vlogs. Hasta peluca, usaba yo además. Yo antes era bien creativo porque escribía guiones. Creo, no sé, Gazú o Chelín, si pasaron por eso. Que antes yo, o sea, era una persona que, pum, me bajaban las ideas y yo escribía, escribía. Y yo hacía las ondas, las ejecutaba. Ahora no tengo la misma onda porque no sé si porque tanto tiempo de andar grabando. Entonces, o sea, no, quiero referirme que no tengo la misma creatividad que antes. O sea, como que me quemé. En el 2017 creo que me robaron mi canal. Tenía como 10 mil suscriptores. Me lo robaron por andar metiéndome un link que no era. Queremos pagarte 700 dólares por una publicidad. Ahí te metiste. Entonces, dejé de trabajar. Renuncié al Palacio del Niño. Dejé de trabajar a mi primer trabajo. ¿Por qué renunciaste? Ya no quería, man. Ya no aguantaba. O sea, vos sentiste que eso no es lo tuyo. O sea, sin ofender el trabajo de las personas porque todos los trabajos son dignos. Les estoy contando mi experiencia, porque no se lo vayan a tomar a mal. Ya no quería, man. Sabés que me sacaba de onda, man. O ya no quería seguir haciendo. Era volantear, man. Man, cuando yo iba a volantear, loco, yo sufría. ¿Por qué, man? Te dan las ondas. Ajá, sí, sí, los papelitos. Los papelitos, man. Y estar dando, man. Y hay gente que te lo rechazaba. Me daba mucha pena, no lo voy a negar. ¿Nunca votaste para salir más rápido? Y yo, sí, bueno, ya pasó tanto tiempo, la verdad. Sí, yo votaba. Los dispersaba, los volantes. Los basureros. Los basureros. Cien aquí, cien allá. Sí, solo dejaba un poquito para entregar y allá me iba a agentar una gasolinera. Pero no era siempre, era de vez en cuando. Sí, te podían agarrar en una. Sí, sí, sí. Entonces, de vez en cuando sí lo hice. Creo que todos lo han hecho, los que han hecho. Ahora, ¿qué compraste de tu primer salario? Creo que, no, fue para dar a la casa y ropa, pues no tenía ropa. ¿Y de cuánto era tu salario en ese entonces? Yo ganaba 4,000 lempiras quincenal. 4,000 lempiras quincenal. O sea, al mes eran 8,000 lempiras. 8,000 lempiras. Y si hacía horas extras, pues me ganaba un poquito más. ¿Te ajustaba para la universidad, la casa y todo? Sí, para ese tiempo, o sea, sí me ajustaba porque no tenía muchas cosas y todo el rollo. Entonces, obviamente, yo desde ahí empecé a administrar. O sea, bueno, tanto para esto, esto y esto. O sea, lo segmentaba. Y así ha sido siempre, pues desde ahí yo aprendí. Me gustó el tema del dinero. Y me renuncio al Palacio de los Niños. Estuve un buen tiempo, creo que como un año sin trabajo. Pero yo me rebuscaba. Yo me rebuscaba. ¿Cómo te rebuscaba? Yo me rebuscaba. Antes hacía fotos. Aquí llegamos a un tema. Aquí llegamos a un tema, señores, con Jill. Ok, antes de entrar a eso, primero lo serio. Hacías fotografías. Contame tu increíble carrera como fotógrafo. Del Palacio de los Niños, ¿cómo llegas a ser fotógrafo? No, hombre. Es tu chaval. No lo dejan hablar a uno. En ese tiempo más, yo, como no tenía chamba, entonces me estaba metiendo más arroyo de los videos, de los videos. Y mi tía me miraba. Y miraba que no crecía. Entonces ella me decía, deja de hacer eso y busca trabajo. O sea, hay momentos de desesperación. O sea, yo entiendo. Y esto, la verdad, que nunca se me olvida, man. Cuando ella me regañaba y me regañaba y me regañaba que dejara de hacer eso, que buscara trabajo. Yo una vez le dije, o sea, tenía bastante impotencia en ese momento. Estaba llorando en el cuarto. Yo le dije, ya va a ver que usted algún día va a comer de esto que yo hago. Y yo se lo dije. Y dice, ah, sí, que bla, 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 bla. Y toda esa onda. Y la verdad, tuve, pues, un montón de bajadas, man. O sea, lo que pasa es que yo fui bien persistente. Empecé a conocer gente que estaba en el rubro de los medios. Conocí también a Adon en el 2018. Empezamos con las entrevistas en la universidad. Y ahí conocí a Gasu. Y poco a poco iba. Todavía no me mantenía. Tenía que trabajar. Mi segundo trabajo creo que fue en el gobierno. Trabajé en el gobierno. No, yo recuerdo una etapa de years. No sé si, bueno, no sé si con permiso tuyo. Este, este man me decía que qué frustrante era, no, que los videos no, no vivir de eso. ¿Me entiendes? Y el man caminaba porque su familia, no sé, tu familia te metía la presión de que te buscaron un trabajo porque de eso no ibas a huir. Entonces, este man andaba a mamá buscando una chamba que le diera el tiempo para hacer videos y para trabajar. Y yo me acuerdo que le metía a los diablos. Va y te va a salir, sigue haciendo videos. Vas a pegar, en algún momento va a pegar. Pero sí, yo creo que yo no fui, yo no he sido como tan íntimo de years. Lo conozco de los codos para afuera. Siempre hemos sido más equipo, creo, de trabajo. O sea, con buenos colegas, que nos hemos ayudado con Ado, Gilles y yo, como que nos hemos, él hasta ahí, nunca, una vez fui un 24 a comer comida dando a la familia, me atendió muy bien, súper bien. ¿24 fue o 31? No recuerdo. Pero fue una fecha. Me comió todos los tacos, este man. Como siempre, no, perdona. La abuela me puso como 20 tacos. Agarre dos, con dos docenas. Y mi tío que le pones comida. Entonces, ahí más o menos empecé a conocer a Yir, ya donde vivía y todo ese rollo. Entonces, uno que es de barrio empieza a entender la demás gente que viene de abajo. Entonces, al man sí, yo creo que tu año más pesado fue ese 2019, 2020. Sí, bueno, del 2017, 2018, 2020, fueron súper pesados. Pues, o sea, caminaba, que me rebuscaba un poquito de aquí y de allá y caminaba así. En el 2020 fue que conseguí trabajo en el gobierno. Me pagaban bien, no lo voy a negar. Pero, o sea, me tuve que aislar de los videos porque, pues, el tiempo te consume hacer videos. Y has hecho todo tipo de contenido. Porque, o sea, vos has estado en tu carrera a prueba y error. Sí. ¿Qué tipo de contenido has hecho de manera cronológica? Podríamos decir que tal vez el de las preguntas cuando empecé a hacer, ¿cómo se llama? Vlogs, porque es bien divertido el primer video que yo hice mostrando mi rostro. O sea, a mí... ¿Cómo se llama ese video? ¿Lo vamos a buscar? Mi primera vez. Uy, no. No, no, no. No, de Gears. Mi primera vez frente a las cámaras. De todos los nombres que podías poner, pusiste mi primera vez. Mi primera vez. Mi primera vez frente a las cámaras, de Gears, poné. Man, yo lo veo ese video, loco, y me da nostalgia. Nostalgia. Man, solo miras ese peinado exótico. Ah, no, es mi primera vez en televisión, ¿ese es? No, 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 no. Sale como así, como que salgo gritando con una camisa negra. Sí, este es una camisa negra, pero se llama mi primera vez en televisión. ¿Hace cinco años no hiciste? No, no, ese no. Mi primera vez frente... A las cámaras, algo así. Frente a las cámaras. Vamos a ver. Sale una camisa negra y yo con la boca abierta, así como sonriendo, gritando, algo así. Cámaras de Gears. Gears, entonces vos empezaste en YouTube prácticamente. Sí, es que no me sale, o... Conociendo a Gears, mi primera... ¡Ah, aquí está, este es! Que salís con una camisa negra y un fondo, mira. Ajá, sí. Pate, vamos a ver. Dime ya, portada. Mira, portada, o... Ha llegado el momento. Ajá, ajá, ajá. Ha llegado, Pate. Vamos a ver. Ha llegado el momento por primera vez entre las cámaras. 415 views, señores. Hace siete años, vamos a ver. ¿Siete años? Siete años. ¡Mira, hierba! ¡Loco! ¡Qué chavalos, man! Tenías atrás... Andaba en piedra. Anda. Mira, y el video dura tres minutos. ¿De qué hablas en este video? No, man, presentándome, diciéndoles que voy a... Voy a cambiar el contenido, que se vienen nuevas cosas para el canal y todas. Se vienen cositas. Mira, mira, loco, que están viendo el video. Ponenme la pantalla, Cuba. Ahorita, miren, qué cool, ¿verdad? Vean. Qué, Gier, qué chavalo, ¿verdad? Oíme, pero tres minutos. ¿Te costó hacer este video? ¿Te costó repetirlo o lo hiciste de una? No recuerdo, pero creo que sí lo repetí como unas dos o tres veces. Unas dos veces. Después te dedicaste, ahí te empezaste a dedicar las preguntas y eso. No, creo que ahí empecé a salir con lo de los... ¿Cómo se llama? Con los gameplays y con los sketchs que me ponía peluca. Y la hacía de mujer, que hacía doble papel. Ok. O sea, esos videos me gustan bastante porque le metía bastante guión y que primero tenía que grabarme en una versión. Y después en la otra. Y después con la otra. ¿Y te pegaron? Nada más alguno. ¿Después empezaste con las preguntas? En el 2018 fue cuando empecé con las preguntas. ¿Y ahí sí pegaste varios? Miré que el contenido empezaba a mil vistas, a mil vistas. O sea, me motivaba puente. No, me voy a dedicar a este contenido a preguntas de cultura general, preguntas capciosas, preguntas divertidas. O sea, vos conocés a ese tipo de... Ah, huevos. Vea, una vez hicimos una broma con Girs de la cachetada. Ah, yo lo grabé. Ah, lo grabaste. Ahí yo conocí a Girs. Ahí fue el día que conocí a Girs. Man, ese video. Yo no le tenía fe a ese video. No, pero pegó. Pero, pero pegó. Y es lo que no estaba monetizado. Yo creo que si mi canal hubiese estado monetizado en esos años, hubiese pegado más a ese video. Fue para lo de la... Para la pandemia. Nada con mascarilla. Ajá, parte cachetadas. Cachetadas. Vamos a ver. Cachetadas. ¿Cómo es de las cachetadas? Gasú, güño. Vamos a ver. Mira. Mira, vamos a ver. Aquí está. Cachetadas. No se vaya tan lejos, chiquito. Déjame ver. No me... Aquí está. Bromas de las cachetadas. Este fue el que subiste vos, man. 256 mil. Mira, que aquí está. Brutales a bromas, man. Y estuvo interesante, aunque Girs me pegó más duro a mí de lo que yo le pedí a él. No, no, no. Déjate de paja. Vos me pegaste más duro a mí. Ah, usted pega... No, 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 no. Mira, mira. Y estaba más flaco Girs. Obvio, man. Estaba más... Ya no tienes la vida de ahora. Estaba nutrido, man. Mira, vamos a ver. Bueno, este era el tiempo donde estabas trabajando en el gobierno, ¿ah? 2020. 2020, sí. Sí, 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 2020. Y todo el mundo andaba con mascarilla, vamos a ver. Y que, uy, había mara que si se paniqueaba un brother que se la puso de un solo raya como ponérsela. Sí, sí, sí. Ahora, empezaste a hacer bromas también, ¿verdad? Bromas. ¿En ese tiempo fue cuando empecé con las bromas en cámara oculta? Con lo de los pedos y todo eso. Hoy me lo de los pedos te pegó, man. Lo de los pedos fue, créanme que el primer video fue lo más difícil porque, o sea, tenía pena, nunca lo había hecho. Y, man, pero es que se siente una presión aquí, loco, de que todos te estén viendo y que te escuchen, man, que te tiras un pedo. Porque la onda de, ay, que me tiraste un pedo, que, uh, se burla la mala. Entonces, te da bastante pena y eso así es que sentí una presión. Cuando yo grabo ese video, bueno, después de los tres pedos que me había tirado en público, ya me había metido al juego. Ya me había metido al juego y yo me andaba tirando pedos a lo loco. Grabé el video, salió un buen video, pegó. Y yo le digo a Ado, más que grabemos la segunda parte, ayúdame. Y así le di continuidad y empecé a hacer otro tipo de bromas y esos videos eran de los mejores. Fueron de los mejores. Hubo uno ahí que lleva como dos millones o algo así. Al ver tu primer video de esos, de bromas y de pedos y de todo eso. Y de millones de views. Viral, loco. ¿Cuál fue tu reacción? La verdad, o sea, me emocioné muchísimo. Como cualquiera. O sea, uno se emociona muchísimo cuando mira esas vistas porque al final uno busca crecer las vistas y todo. Ahora, el detalle es mantener ese contenido. Es lo difícil en todas las redes sociales mantener la constancia de un contenido. Porque yo entendí que hay que enfocarse en los nichos. No puedo estar subiendo vlogs, no puedo estar subiendo gameplays y que después bromas y que después preguntas. Porque hay una confusión ahí con el público. Cuando yo subo un video de vlogs, tal vez los que miran mis videos de bromas no lo van a ver. Correcto. O los que miran de mis preguntas no lo van a ver. El nicho, el nicho es muy importante. Entonces, yo todavía ahí no sabía mucho sobre eso, pero me había enfocado en ese contenido. Preguntas y bromas. Ok. Ya todo lo demás ya había quedado atrás. Lo dejé. Le cambié el nombre a Gears desde ese tiempo. Y solo se llamaba Gears. Ya dejó el guasón. Ya dejó el guasón. Sí, porque dije, Gears ya es general, pues ya es estándar. O sea, es yo. Soy yo. Como tal. Ahora, razón por la que te dejaste de subir videos a YouTube. El último video de YouTube de Gears fue un short de hace ocho meses. Y un video largo de Gears. Vamos a ver cuándo fue la última vez que Gears subió un video. Fue el adiós, que fue hace un año. Que yo grabé ese video. Ajá, mira, aquí está. Lo estamos viendo ahí. Lo raro es que Gears se retiró como dos veces de YouTube. Sí, Gears es todos los años de retiro. Todos los años. Entonces, mire, va, ocupo, pongo de pila ahí. Mire, entonces, vamos, vamos. El último video de Gears fue de, me voy de YouTube. Pero es que, a justa razón, mira, aquel man se esforzaba. Y 800 views, 500 views, 300 views. En un canal que tiene, ¿cuántos suscriptores? Me quedé en 50 mil. Me quedé en 50 mil. En 51 a esta hora. Lo abandoné. Lo abandonaste. Ahora, ¿por qué abandonaste YouTube, loco? Es que, no sé qué pasó, pero estaba trabajando y dos meses dejé de subir videos. Después de que me habían pegado lo de los pedos y todo eso. Dos meses dejé de subir videos y cuando retomé, es lo que le decía, o sea, la chamba te quita mucho tiempo. Entonces, cuando retomé, o sea, ya había perdido el alcance, man. Cuando subía los videos, o sea, las vistas eran súper bajísimas. Me desmotivé y en eso pasó lo de Facebook. O sea, empezó a salir Facebook que se monetizaba y todo el rollo. Entonces, dije yo, bueno, me voy a pasar a, me voy a migrar todo a Facebook. Y empecé a descargar todos los videos de YouTube y los empecé a cortar en videos de tres minutos. O sea, de un video sacaba tres videos. De un video sacaba tres videos de, ¿cómo es? Un video de YouTube sacabas tres para Facebook, ¿verdad? Correcto, correcto. Porque en YouTube normalmente para poder monetizar bien, que busque aquí y allá, tenía que durar más de ocho minutos el video. Entonces, yo descargué todos los videos, lo que me tomé la tarea de partirlos en tres y los programé y empecé a subir tres videos. No, vamos a ver, como cuatro videos por semana. Y miré que la página empezó a crecer y crecer y crecer. Ahí empezaste a hacer la transición de YouTube a Facebook. Subiendo mis videos viejos cortados de YouTube a Facebook. Entonces, mire que la página... Reciclaste el contenido. Claro, claro, man. Obviamente no lo vamos a aprovechar. Entonces, vi que la página empezó a, ¿cómo se llama? Crecer. Entonces, obviamente yo me di cuenta que la constancia de estar subiendo videos es vital. Ahora, ¿en YouTube generaste dinero? Sí, sí generé dinero. ¿Cuánto fue lo más que generaste en YouTube? O sea, un cálculo. Un aproximado. O sea, en total. No, no, no. ¿El mes qué mejor te fue? Creo que una vez me hice como 800 dólares, creo. ¿Y cómo te sentiste al ganarte la cantidad de dinero? Súper bien, man, porque yo dije, pucha, creo que lo estoy haciendo bien. O sea, vamos a seguirle dando a esto para poder conseguir más resultados. Correcto. Es lo que uno busca, pero no, man. Es muy difícil porque es el detalle que a veces las redes sociales, un video te pega, ya subes otro y no te pega. Ah, wow. Y uno entiende eso, pues, entonces yo por eso dije yo, bueno, voy a mantener el margen de tratar de darle en la misma línea con el contenido. ¿No entiendes? Por eso que yo diversifiqué y poco a poco lo de la constancia. Ahora, si yo no hubiera sido perseverante, man, desde que empecé, creo que no estuviera aquí. O sea, porque la creación de contenido se requiere de mucha perseverancia. Hay personas que tienen suerte que con un video que suben a veces explotan, unos lo aprovechan, otros no saben cómo aprovecharlo. Otras personas tal vez su proceso dura tres meses, cinco meses, un año. En mi caso, pues, mi proceso ha sido más de siete años, ha sido muchísimo tiempo. Que yo me haya tardado siete, ocho años en tal vez alcanzar esto que he logrado hoy en día, no quiere decir que a usted también le va a tomar lo mismo. Correcto. Pero, como les digo, cada quien tiene su proceso. Aconsejar a la gente que sea constante, a todas las personas que quieren hacer videos. Sí, sí, eso es lo vital, señores, definir su nicho y la constancia. Hay personas que no graban hoy en día y se meten a rollo. No, es que no tengo una cámara profesional, que no tengo un micrófono. Se ponen una limitante. Se ponen esa limitante, man. Yo antes, o sea, prestado, Ado me prestaba su cámara, man. Todo el 2018, 2019 y creo que todavía 2020 yo grababa con la cámara de Ado prestado, man. Sí, o sea, yo, o sea... ¿Nunca tuviste cámara? Nunca tuve cámara. O sea, después, con las cámaras que yo tomaba fotos, eran prestadas, loco. O sea, esas cámaras caras, ¿de dónde las iba a comprar? Yo no tenía pisto, man. Man, yo antes no tenía de dónde caer muerto. No, sí, en serio. Eso es cierto, eso es cierto. Sí, aunque la gente no lo crea, yo antes no tenía de dónde caer muerto. ¿Y usted tiene ya dónde caer muerto? O sea, yo caminaba con cosas prestadas. Sí, las regresaba. Sí, las regresaba. Es Josío, no soy casu. Que me las quedo. Entonces, yo lo que le puedo decir a la pi, porque quiere crear contenido, o sea, y que se limita por no tener una cámara o un micrófono, pues estamos mal. Es como Copita, que dice que está esperando los micrófonos hace cinco meses para el tercer video. Yo le dije a Copita, yo le aconseguí, maje, si te vas a meter a hacer video, por lo menos grábate uno a la semana y dale la constancia. Correcto. No vas a salir con esa mamá de que grabo uno hoy, este mes, y ya el otro mes subo el otro. O sea, así no se va a crecer, es muy difícil. Ya lo puteó. Ya lo regañaron. Ya lo regañó. No, es que es cierto. Y no solo le estoy diciendo a Copita, le estoy hablando en general. Mirá, Chelín, dije que quiere que Facebook, Facebook, y sube videos una vez cada dos meses. No, me tampoco hacía. No se puede, no se puede. ¿Sabes lo que sí se puede? ¿Cómo? Comer rico. Comer rico. Ya vinieron a la respectiva. Ya vinieron. Aleluya. Gracias a nuestros amigos de Yuhu. Miren, Yuhu, Yuhu. Puede bajar la aplicación, señores. Aquí está la aplicación otra vez. Miren, gracias producción. Ya nos vino la buena, la buena hot and ready. ¿A usted qué quiere, Crazy Pops o quiere una pizza, compañero? Miren, miren, miren. Aquí está. ¿Y un calzón? No, es que no le traje pizza, no calzón. Es que es para todos la onda, no solo para usted, compañero. Hay que arrancarle. Vamos a ver si, Cupita, llévemele aquí al señor. Vamos a ponerle acá. Miren, yo me voy a agarrar uno de estos. Sí, porque si no ocupa ni quiera. Miren, miren, qué rico. Miren los Crazy Pops. Suculento. Y no lo niego, vamos a ver. Y no lo niego. Vamos a ponerle a opero este maje. Vamos a ver. ¿Qué le gusta a usted, peperoni o qué quiere? Maje, pero no lo me tienen viendo, peperoni. Yo le estoy pidiendo. Te lo vamos a llevar. Te lo vamos a llevar. Hasta yo te lo voy a llevar para que mire. Llévaselo, llévaselo. Cuidado, se le cae el cipote a ir. Me tiene cambiado. Bueno, señores, vean. Súper delicioso. Usted puede pedir sus respectivos combos especiales. Vamos a calificar esto ahora. Señores, yo con su permiso le voy a pegar la primera mordida. Dele, 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 dele. ¿Cómo anda? Anda herido, mi niño. Me lo vamos a dar. Cinco estrellas a producto. Cinco estrellas al motorista porque tardó menos de media hora. Y experiencia general, cinco estrellas. Enviar calificación. Estamos ready. Oye, sí, sigamos. Bueno. Jules, ahora, vos tenés otras facetas. Y es bien interesante. Y te jodíamos, ¿va? Pero al final era un... Vos se lo tomaste bien en serio. Que es lo de la criptomoneda. Sí. Mira, yo no sé nada de eso. He intentado indagar, pero es que no lo entiendo. Explícame con manzanitas cómo funciona el tema de las criptomonedas a nivel hondureño, en Honduras. Bueno, miren, ve. Voy a tratar como a resumir. Miren, el tema de las criptomonedas es bien complejo. O sea, no es fácil de entender. Y no es que me la quiera tirar de que busque aquí y allá, pero en realidad es bien complejo. Es que no es fácil. Entonces, prácticamente es el dinero digital. Existen más de 8 mil, creo que actualmente ya hay más de 9 mil criptomonedas. O sea, la mamá o el papá de las criptomonedas es Bitcoin. Y creo que todos lo hemos escuchado. Y ahí sigue Ethereum y que de ahí el USDT. El USDT es una moneda estable o criptomoneda estable. Que a eso se le domina a aquellas monedas que su valor siempre permanece en un dólar. O sea, son monedas de refugio, se les llama. Que va, por ejemplo, ustedes compraron 5 mil dólares de Bitcoin y sienten que va a bajar y que no quieren perder dinero o algo así. Ustedes pueden refugiar su dinero en una criptomoneda estable. Porque, digamos, ustedes pueden pasar esos 5 mil dólares de Bitcoin a criptomonedas estable por si sienten que el mercado va a bajar. Y obviamente... Tenías que ser bien estratégico, ¿verdad? Sí, no, esa requiere de mucha estrategia. ¿Cuánto fue la cantidad máxima que hiciste en criptomonedas? O la mayor inversión. En criptomonedas. Ahí entra el tema también del trading. En trading perdí mucho dinero. Mucho dinero. Creo que llegué a perder un aproximado, sumándolo todo, un aproximado como de casi 3 mil dólares. ¿En serio, ma? Sí. No, en vez. Pero sumando ganancias, o sea, no es que fue de un solo, sino que... Sí, a poquito a poquito no lo sentiste. Ganaba, perdía, ganaba. O sea, el tema de las criptomonedas o de inversiones, ustedes siempre tienen que saber que tienen que estar dispuestos a perder dinero. Yo no es que era millonario y que tenía aquel montón de dinero. Pero, o sea, yo quería ganarme algo, pues, y yo me arriesgaba, loco. Yo me arriesgaba y le metía dinero a eso. Y distribuía, o sea, un dinero que estaba dispuesto a perder. O sea, estaba dispuesto a arriesgar por ganar. Sí, sí, correcto. Eso, el tema de las inversiones es así. Ahora, ¿ganaste más de lo que perdiste? Creo que fue como un nivelado, como te decía. Ganaba, perdía. Pero a lo que vos, a tu criterio, quizás no con números exactos. No, perdí más, perdí más. Ok, perdí más. Ahora, siendo honesto, ves, era una persona que no tenía un trabajo estable y aún así decidiste arriesgar. ¿Qué le decís a esas personas que piensan hacer lo mismo? Ok. Primero, tienen que tener mucho cuidado. Hoy en día hay, pues, muchas páginas web que te ofrecen cursos de trading. De trading es comprar y vender, o sea, divisas, criptomonedas, materias primas, que son el oro, la plata, el metal. Eso es totalmente real. Lo que ustedes, ustedes han escuchado Forex, ¿verdad? Ajá. Forex es totalmente real. Es el mercado de divisas. O sea, mueve trillones y trillones de dinero, de dólares. O sea, a nivel mundial. Pero, ¿qué es lo que pasa? Vienen otras empresas, usan el nombre de Forex para estafar. ¿Me entiendes? Pero el negocio es totalmente real. Solo que hacer trading es muy difícil. Tienen que dedicarle mucho tiempo para estudiar, para estar viendo gráficas. O sea, yo en mi tiempo me había... Man, yo voy a estar en unos cursos. Me ha metido a pedo, al loco. ¿Cuánto tiempo invertiste estudiando eso? Yo estudiaba casi prácticamente todos los días. Diario. Entonces me consumía el tiempo. O sea, estar viendo gráficas que se iba a subir, que se iba a bajar para poder comprar o vender, man, analizando, trazando líneas de tendencia, que patrones. O sea, es un montón de cosas que se mezclan. Es bonito. Al principio me gustaba muchísimo. Pero dije yo, no. No, yo no puedo estar mamado en una pantalla todo el tiempo. Ah, bueno. Porque ellos te venden... No, los que te venden esa vaina, no, que no necesitas mucho tiempo, que en una hora puedes hacer tus análisis, que en dos horas, que en dos horas, que aquí, que allá. Ya después dejar las operaciones correr y que... Man, pero lo que más se tiene que trabajar en el trading es la psicología. Porque te destruye mentalmente cuando vos miras que vas perdiendo, man. Cuando vos miras los números en rojo. ¿Qué dijiste vos cuando ya viste tus números en rojo? O sea, no, es que son operaciones. Yo abro una... Le meto 50... Por ejemplo, le meto una compra al oro. ¿Me entiendes? Entonces, según mi predicción, es que el oro va a subir, ¿verdad? Pero si el mercado... ¿En tu mente? Sí. No, según el análisis. O sea, según el análisis vos le vas a meter compra o venta. Ok. Ahora, si vos le metes una compra y mirás que empieza a bajar, loco. Ahí, obviamente... Ahí perdés. Ya no, ñiquiti. Retirada. Vos decís, vos tenés que usar uno que se llama Stop Blocks, que es para cerrar las operaciones en automático. Ok. Y Take Profit es cuando vas en positivo y que se cierre en automático. Y cuando llegue a un precio determinado que vos estableciste para que se cerrara la operación. Ok. Ahora, cuando vos miras los números rojos, man, si no estás preparado psicológicamente, te destruís. Y que te empiezas a decir, no, el mercado se va a regresar. Se va a regresar, se va a regresar. Pero el mercado sigue bajando y vos, en vez de cerrar la operación, te sigue aumentando el rojo hasta que te quema la cuenta. O sea, hasta que queda jule. Te quema todo el dinero, sí. Te quema todo el dinero. ¿Te ha pasado eso? Sí, sí me pasó, man. Les voy a contar una experiencia así rapidito. Una vez que andaba trabajando en Seiba, fui a trabajar, y tenía, vamos a ver, 2,000 dólares, man, en la cuenta real. Y yo había abierto una operación en el oro. Había metido una compra. Entonces, ve, perdón, había metido una venta. Y como del trayecto de aquí de Tegucigalpa a Seiba son como 7 horas por ahí. Entonces yo dejé abierta la operación todo el día. Se me fue en contra la operación. Yo miraba que iba en menos 200, menos 300, iba subiendo. Cuando yo llego a Seiba, man, como a las 12 de la noche, miro que está en menos 900 dólares. Y yo estaba metido, yo andaba destruido, man. O sea, 900 dólares, dinero real. Perdiste 900 dólares. Esperate, estaba en flotante. Mientras vos no cerras la operación, o sea, está en flotante. O sea, cuando vos ya cerras la operación, si está en negativo, perdés eso. ¿Ok? Entonces, miro la operación, menos 900, yo, qué basura. Pero va a regresar. Y uno se mete el rollo de que, Diosito, por favor, que se regrese al mercado. Empezás a rezar todas las ave marías, man, para que se regrese al mercado. Entonces era a las 3 de la mañana, maje. En menos 1.600, yo. Ya cuando miro eso, ve así. Estaba en el fondo, acostado. Bueno, dije yo. Si llega a menos 1.800, la voy a cerrar hoy, si ya. ¿Y perdés ese dinero? Y estoy dispuesto a perder los 1.800. Entonces dije yo, bueno, vamos a ver qué pase. Puse la alarma a las 4 y media de la mañana y había bajado, man. Había bajado el mercado y estaba en menos 900 otra vez. Entonces dije, no, aquí ya la cierro. Y la cerré y solo perdí 900. Entonces ahí dije yo, bueno, ¿qué preferís? ¿Perder 1.600 o 900? 900, obviamente. Y al final volviste a revisar después de que cerraste y bajó. No, sí. O sea, bajó un poco para corregir, pero el precio siguió subiendo. Me hubiera quemado los 2.000 bolas. Pero de ahí, pues. ¿Te puso mal ese día eso? Sí, no. Y andaba chambeando más y andaba, puta, menos 900 y así. Menos 900. Pero, o sea, era dinero que estaba dispuesto a perder. ¿Esa fue la vez que te decidiste retirar de eso? Esa fue la vez que el mercado a mí me violó. O sea, todos los que son trading han estado en ese rubro. El mercado los ha violado. O sea, que les ha quitado dinero, pues. Para evitar la otra palabra. Les ha quitado dinero y es parte del proceso. O sea, si vos vas a tradear, vos tenés que estar claro que vas a perder billete. Y que tenés que acostumbrarte a perder billete. Lo que tenés que hacer vos es crear una estrategia para ganar más de lo que perdés. Pero ahí la avaricia te gana. Cuando yo iba ganando tal vez 200 o 300 dólares, me ganaba la avaricia. No, no la voy a cerrar porque va a seguir subiendo. Entonces, en vez de subir, se bajaba y, puta, perdí 200 y tal vez yo lo gané 100. ¿Me entendés? Por andar de ábaro. Entonces, todo eso, por eso se estudia. El trading, según los expertos, es 80% psicología y 20% técnica. ¡Qué loco! Sí, porque tenés que tomar decisiones difíciles. Tenés que controlarte más. La avaricia. La avaricia es lo más jodido ahí. Ahora, ¿cómo fue el día que dejaste de hacer eso? Ah, me cansé, man. Me cansé, ya no quería estar viendo gráficas. Dije, no, estar estresado por cuando se abre una operación y que si voy en negativo o voy en positivo. O sea, era un estrés bien feo, la verdad. Un estrés y no me gustó. Tengo amigos que se dedican a eso y les va súper bien, que son los que comencé y me enseñaron. Pero dije, no, me retiro de esto. No, no es para mí. Me voy. También estuviste en otro tipo de moneda, ¿verdad? Que era como de la florcita mágica. Básicamente, en esa, man. ¿Cómo se llama esa moneda? Decilo, decilo, decilo. O sea, en lo que estaba de cannabis. O sea, eso no era moneda. Ah, no era moneda. Se utilizaba el USDT, que era la moneda estable, lo que les mencionaba al inicio. Ok. Lastimosamente, pues, ese proyecto fue una estafa, cayó. O sea, te estafaron. Yo, no les voy a mentir, yo no perdí dinero, pero algunas personas que habían trabajado conmigo sí perdieron dinero. Pero vos no sabías que era estafa. No, no. Se suponía que era un proyecto bien estable, que hubo toda la paz. De hecho, yo viajé a Colombia y todo el rollo. Y viste, o sea, vi el producto. Bueno, vimos el producto, porque fuimos varios. Y le teníamos bastante fe. Le teníamos bastante fe a ese proyecto. Pero lastimosamente salió con lo mismo. ¿Y cómo detectaron que era estafa? Nada más, obviamente, ya se van viendo cuando ya empiezan a dejarte pagar. Empiezan a poner trabas en la plataforma y que después de esta actualización y que lo otro. Empiezan a salir con un montón de ondas que ahí vos ya sabés que ya estás jugando. Le reventaron. Y esa gente que perdió billete, ¿fue porque vos los metiste o porque se metieron a otro lado? Ahora, algo bien interesante. Cuando yo les explicaba el negocio, yo en total, yo no voy a mentir. Yo tenía redes sociales y todo el pedo y que Gires vos la vas a hacer y todo el rollo. Pero a mí no me gustaba mucho meter Mara. Y cuando yo metí Mara, metí 12 personas en total. Uy, qué muñecos. De esos 12 discípulos, yo te hubiera apuñaleado, loco. Perdí el billete. No, hombre. No, espérate. Maje, o sea, yo siendo creador, teniendo las redes que tengo y todo, o sea, la afluencia, solo logré meter 12 personas. Y porque me ayudaron, maje. A puro huevo. Maje, mis aleros que no tienen seguidores ni nada. Maje, eso, maje, metían. Porque saben hacer redes de mercadeo y era algo que yo no podía. Hacer las redes de mercadeo. Maje, eso, maje, metían un pijazo, pijazo, pijazo de gente, man. O sea, 12 personas para lo que esto, maje, metían. O sea, no es absolutamente nada. ¿Me entiendes? Entonces, sí, sí me sentí mal, obviamente, como cualquier persona. Pero yo cuando les explicaba de qué trataba el negocio, siempre les decía, bueno, usted está dispuesto a perder dinero porque esto es una inversión y la inversión requiere de un riesgo. O sea, yo siempre fui bien claro. Pues las cantaba. Y se las tiró de cariño. No, no, no. Es que no es mejor responsable. No todos lo hacen. No todos lo hacen. Sí, hay gente que por tener jalar, te dicen, vas a ganar porque vas a ganar. Te venden el proyecto bien bonito y todo el pedo, pero no te mencionan de los riesgos. Ok. Entonces, yo en su momento le dije, sí, hay posibilidades de que esto puede quiebre o cosas así. Que te salga guay. Y dejaste de hacer eso. Sí, claro. Ahora, ¿qué tips le dan a las personas para detectar las estafas? Miren, cuando les ofrecen porcentajes de rentabilidad de más del 15% que el 20% mensual, sálganse de ahí. O sea, del 10% mensual, córranse. Negocios con criptomonedas ahora, corran. Todo eso ya. O sea, todas las plataformas ya están tachadas ya. O sea, además hay personas que siguen cayendo. Cuando ofrecen esas rentabilidades así y lo de las redes de mercadeo. O sea, las redes de mercadeo, voy a aclarar esto. Hacer redes de mercadeo es un negocio totalmente real. Ok. Ahora, que lo han, ¿cómo se llama? Prostituido haciendo los pirámides y todo eso, pues ya es otra cosa. ¿Me entiendes? Que tenés que meter a huevos a una persona para poder ganarte una comisión y esto y esto. Y así se va formando la cadena que se forma la pirámide. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, Hierbalife. Y si vos vendés un producto, te ganás una comisión. Pero es realmente. Pero en esto que no, que aceleras los porcentajes de ganancias cuando vos metes a una persona y vas a ciclar tu contrato más rápido y vas a terminar o vas a poder invertir más. Que uy, que vas a ganar más. ¿Me entiendes? Es alerta, o sea, con que le digan que van a ganar más del 10% mensual. O sea, del 10% para abajo puede ser real. Del 10% para arriba, fake. Sí, porque va, por ejemplo, las empresas grandes como Coca-Cola y que todas esas, o sea, creo que Coca-Cola es la que más alta pago. El 8% anual. Anual más, no mensual. Anual. Las empresas gigantes. Ok, me entiendes. Pero es que con billetes, pues. O sea, 8%, con un 8% de un año, usted va a ir toda la vida tranqui, pues. Sí, amé. Entonces, vienen estas empresas y te ofrecen un 10, un 15 mensual más. Entonces, eso ya es una alerta. Y cuando tenés que hacer redes de mercadeo y que vas a hacer rango, no sé qué, plata, oro y toda esa vaina, aléjense. Pajinha, es pajinha. Qué bueno que existan personas como vos que descubrieron el error, descubrieron esa vaina y lo haces público para que gente no se... Es correcto. O sea, a otra persona, pues, ni les hubiera tocado el tema. Correcto. Pero yo acepté mi error. O sea, cuando ya me di cuenta que no, que hay que salirnos de acá, fue la primera vez que estuve en eso y me salí. Para no volver. Sí, no, yo esa vaina en el pastel. O sea, he aprendido, man. O sea, hay personas que lo estafan y siguen haciendo, man. Se van a otra empresa y así van saltando. Y de eso viven. Después de eso, pues, Girs tuvo otro cambio. ¿Qué es el que ahora está, Chulino? Ahí estamos, ahí estamos. Ahí viene lo bueno, lo potente, lo millonario. Lo millonario. Ahí viene, viene. Girs, ¿cómo pasó la época de todo lo de las criptomonedas y todo eso a hoy en día que sos la persona que regala dinero en retos de videos? Es una pregunta muy interesante. Yo ya había enfocado mi contenido en puras preguntas y bromas, que eran lo que estaba antes o que les había comentado. Correcto. A mí siempre, de vez en cuando, yo había hecho un video colaboración de poner a hacer un reto de las planchas y que regalé 500 lempiras. Fue de los primeros videos que hice. Entonces, después seguí haciendo mis preguntas, tranquilo. Y una vez andaba, ¿cómo se llama? A un amigo le dije, mira, tengo la idea de hacer este video. ¿Qué onda? Patrocíname porque no tenía pisto, man. O sea, 2021. No había money. No había money. En 2021 no había money, perro. Ni siga viendo, no crea, va. Sí. Entonces, este man me dio mil lempiras. Se llama Misel Honduras. Ok, sí, dale. Misel Honduras me dio mil lempiras. Bueno, dale, hace el video. Toma, ojipote. Anda. Misel Honduras me da el dinero, man. Y vengo yo y hago un video de los versículos. Si me decís un versículo de la Biblia, te doy 100 lempiras. Y fue el primer video que grabé en formato vertical. Dije yo, me voy a grabar un video. Te vas a arriesgar porque para nosotros que siempre hemos grabado en horizontal, pasarnos a vertical para mí fue difícil. Yo creo que fui el último de los tres de nosotros tres que se pasó a formato vertical. Pero vos seguís grabando en horizontal, va. Pero en los videos de YouTube y todo eso. Ya no estoy haciendo muchos videos de YouTube. Ya lo último que hice fue lo que hice en Europa, unas cosas que he hecho acá y ahorita solo estoy con el podcast. Sí, entonces dije yo, no, me voy a renovar, vamos a innovar, a intentar algo nuevo. O sea, actualizarse, actualizarse. Salir de la zona de conforman es bien difícil y da miedo. Pero dije yo, ese día agarré los huevos en mi celular, le dije, ah, lo voy a grabar. Y yo solito grabé, así andaba. Y con los 100 lempiras. Y resulta que el video le gustó a la madre. Ahora, ese video, ¿dónde lo viste antes? Y lo gustó a House Panics. O sea, tu línea es de... Sí, a House Panics. Porque en ese estaba empezando a salir House Panics con esa vaina. Entonces dije, bueno, vamos a intentarlo. El video pegó y a mi cel le gustó. Y te siguió invirtiendo billete. Me siguió inyectando más billete en mi cel Honduras. Ahora ya, ya, ahora es autosuficiente. Entonces, me empezaron a pegar los videos que dije yo, bueno, encontré mi nicho. Ahora es saberlo mantener. ¿Cómo lo voy a mantener? No crees que hay una línea delgada entre malacostumbradas, las personas que siempre te pidan dinero. Te lo digo porque, va, yo no me dedico a hacer ese contenido. Lo he hecho un par de veces. Y es bien clavo porque la mala me mira. Y ahora, vos querés hacer un video de pregunta. ¿Y cuánto nos vas a pagar? Sí. O sea, es un... Yo te entiendo porque Ado también le dice lo mismo. Porque como yo empecé haciendo videos con dinero, entonces la mala se mete a rollo. Es mala onda también que la mala es de mala costumbre. Pero yo, pues, me centré en hacer ese tipo de contenido y me metí a rollo para poder encontrar las herramientas y las piezas para seguirlo haciendo. Porque si vos te pones a hacer un video de eso, tal vez no le puedas dar continuidad. Uy, una vez... Porque imagínate yo, estarle metiendo video. Ve, billete a todos los videos. Ajá, me puedo desangrar financieramente. A huevos. Me puedo desangrar si no logro encontrar un punto de equilibrio. ¿Sabes dónde me di cuenta de eso? Para el concierto de Daddy Yankee. Fue el año pasado, ¿verdad? Ajá. Vengo yo, loco. Me acuerdo que ese mes no sé qué mal negocio hice. Ule, solo andaba mil bolas, Girs. Le salió guay ese mes a mi compañero. Y andaba en el concierto Daddy Yankee. Mil bolas. Y yo dije, y toda la semana andaba mezquinándolo. Mi novia me pidió comida, ¿no? Que te invite Morgan. Invítame usted. Me invitaba a ella. Andaba aplicando la gasociña. Ajá, andaba. Entonces, ¿no? Y fíjate que estaba aburrido en el concierto. Ella estaba en otra sección. Yo estaba abajo en VIP y dije, voy a aprovechar videos de preguntas. Pero voy a ser inteligente. Voy a grabar a los más vagos. Y que no me van a responder nada. Y andaba rifando... Bueno, lo pueden ver en redes sociales. Mil empiras por tres preguntas. Ahí quemó las mil bolas. A 500, 500. 500 andaba. Con 500 andaba fronteando ahí este man. Primero, me responden. Chill. Ya perdí 500. Pero aquí voy a recuperar con los views. Yo lo recupero. Empecé a sacar cuenta. Después digo, ¿será que como o hago el otro video? Nah. ¿Quién no? ¿Quién tiene miedo a morir que no? ¿Qué haría el hombre araña en mi situación? ¿Qué haría? Ajá. Ah, si ahí me pegan. ¿Por qué? A veces me pegan los videos. A veces no. Bueno, ya estoy acostumbrado a esa vaina. Y no es que agarro al primer, brother. Pero yo lo veo seco. Ule. El más de este man no me va a responder ni una. Dije yo. Ni una. Y no es que me respondió las tres. Loco. Me quedé en balde, loco. Mira, yo me senté. Mira, me senté en el concierto así. ¿Por qué hice eso? ¡Maje! ¡Maje! Pero ahí está el detalle. Para hacer ese tipo de videos hay que crear una estrategia. Hay que crear una estrategia. Porque cuando ustedes van a dar dinero... Bueno, yo en mi caso, va. Si vengo yo y voy a poner un reto o algo que implique que se me vaya el dinero a la primera, o sea, me voy a fregar. Sí. Esa no la calculé yo. Entonces, por eso vos tenés que crear algo para hacer que por lo menos cuatro o cinco fallen correctamente, ¿entendés? Para que, o sea, tengas bastante entrevistador. Porque si viene uno y me la gana el primero, ya me quedé sin video. ¿Vos viste el video del concierto de Ariadne? Sí, ma'e. Y ni pegó, ¿verdad? ¿Y vos? Me han pegado otros de que doy cincuenta bolas, cien... Y ese que di quinientos, ni pegó, loco. Y gaso, va puesto, male. Sí, espérate. Y yo se los di con seguridad, como que si me suele ver, tenga, compa, no hay pa... Pero por dentro... Sí, no, es bien difícil. La gente tal vez no lo puede entender, pero uno, obviamente, uno de creador no puede revelar todas sus estrategias. Y uno va aprendiendo a medida de que va practicando, de que va grabando, de que va... Baja prueba y error también. Planificando. Entonces, es bien interesante, es bien interesante hasta el día de hoy. Pucha, ya práctica, perdón. Voy a cumplir casi un año de estar haciendo ese contenido. ¿Cuántos millones de views has reproducido en esto? ¿En todo este año? No sé, man. Yo creo que sus cien mil millones de views, yo creo que ya las completeo. ¿Y cómo te sentís, loco? La verdad que me siento muy orgulloso. Me siento bien contento, pues, porque hoy en día vivo de esto. O sea, algo que anhelaba desde hace mucho tiempo. Me tardé tal vez siete, ocho años. Pero lo estoy logrando. Ahí entra la perseverancia. La perseverancia, man. Y le ha salido todo, va. Este año le salió la visa, ¿me entiendes? Le ha salido todo. Y dije, vaya, es bien poco probable cuando no estás trabajando que te salga una visa. Y te la dieron, ¿me entiendes? Y eso te abre puertas, pues. Porque puedes hacer, hice un contenido con una gringa, ¿me entiendes? Ajá, muy bien. Andas haciendo contenido allá por el norte. Así es, así es. En inglés, ¿verdad? No, en español. Y cuando yo lo vi a... Vean, cuando la primera vez que veo el video de inglés de Girs, pero este maje nunca lo he escuchado. Y lo vi tres veces. Pero qué bien le habla. Pero es que este maje es indio, digo yo. Este maje nunca me habló de inglés, este maje a mí. Y... Pero le salió bien. Le salió bien. Le salió bien. Yo felicito. Aquí públicamente lo felicitamos por ese video, compañero. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy buen contenido. Ok. Ya para terminar, porque ya yo sé que tenés que irte, el Jet te espera afuera, ¿verdad? Entonces... El Jet Sugar. El Jet Sugar. Este, loco, hace poco vi una entrevista tuya, no sé en qué podcast hicieron esa entrevista, donde hablaste sobre el título universitario. Y creo que mucha gente lo tomó a mal. O no sé si fue el mensaje correcto que quisiste dar de que el título no sirve. O sea, que el título no es importante. Para Girs, para Girs. Para Girs. ¿El título universitario es importante hoy en día? Bueno, desde mi punto de vista, no es que la Mara se vaya a meter a rollos. Yo lo que comentaba en el video de esa entrevista es que un título universitario, o sea, los jóvenes se aferran. Si ustedes pueden ver en publicaciones, en redes sociales, que mi sueño, el título, que es lo que quería, pero cuando ustedes no han salido al mundo real a trabajar, se aferran tanto al pedacito de cartón, porque en realidad es un pedacito de cartón, con su nombre, que eso les va a resolver la vida, cuando no es así. Ahora, yo en ningún momento dije que no estudien. ¿Por qué no? O sea, estudiar es importante porque te forma, te ayuda a despejar, a desarrollar habilidades para tu mente. Claro que sí es muy importante estudiar. Lo que yo les menciono es, o les decía, no se aferren al título universitario de que les va a resolver la vida, y que cuando ustedes se gradúen, inmediatamente van a encontrar trabajo. Lastimosamente, esta es la verdad, y duele, y a muchas personas no les gusta que les digan esto. ¿Por qué? Piensa que título universitario, bueno, vamos a ir a meter papeles, y yo voy a encontrar trabajo. Ahora, hay un punto importante, hay personas, un pequeño porcentaje, que tienen la suerte, que encuentran un buen puesto de trabajo. Y se siguen, bueno, ahora vamos a sacar la maestría, y siguen, y siguen escalando. Ahora, ese es un poco porcentaje. Ese es un pequeño porcentaje. Ahora, hablemos del otro porcentaje, que se gradúa, y está en las calles, buscando trabajo. O sea, se va de mojado. Tiene años de trabajar, allá en Estados Unidos, un montón de ingenieros, licenciados, trabajando de otra cosa. Y tienen talento, a veces es talento. Ahora, pero, la gente, cuando ustedes le mencionan esto, a veces se la toman a mal, y que vos que aquí y que allá. O sea, que vos tenés que estudiar, y que vos. Yo, cuando me gradué, yo no subí ninguna foto. De hecho, yo les comento a ustedes. Ese es cierto. No, yo no subí ninguna foto. Ese es cierto, que vos me dijiste, loco, yo soy grabado, y le digo yo, ¿en qué momento he estudiado? Vos le digo eso. Porque nadie sabe, nunca le dije a la mara de que yo me gradué de la universidad. ¿De qué te graduaste? Soy licenciado en informática administrativa. Pero, yo a la universidad le perdí interés, ya justo para terminar la carrera. Ya había terminado las clases, pero me faltaban 60 horas, boae. Ok. Pero, como ya estaba metido en mis rollos de mis negocios y qué, qué, ya. Entonces, no quise seguir. O sea, había terminado las clases, pero no quería hacer las horas boae. O sea, me había olvidado de la universidad totalmente. Entonces, me regañaron, me dijeron, pucha, ya sacaste todas las clases, todo el esfuerzo que hiciste, y ahora no te querés graduar, que es lo que era la tuya. Entonces, dije, bueno, voy a hacer las horas boae, después vamos a sacar el título. Mi idea era que, al sacar el título por ventanilla, iba a ser más barato, pero me salió más caro. Sí, porque yo le pregunto a una amiga, pero me dio mala información. Cuando yo vaya a hacer el trámite, no, que quiero sacarlo por ventanilla, porque yo no quiero ir a la ceremonia. Yo he metido en mis rollos. Bueno, tiene que pagar tanto más por los gastos administrativos y agilizar el proceso. Y yo, bueno, ni modo, dije, yo lo pagué, saqué el título por ventanilla, solo le dije a mi tía, mire, aquí está el título, ya me gradué. ¿Y has trabajado de eso? ¿De qué te graduaste, por cierto? Licenciado en informática administrativa. ¿Y has trabajado de eso? No, porque como les menciono, graduarme, yo ya estaba en lo mío, ya estaba enfocado en lo mío. ¿Esto lo hiciste por plan B? Sí. No, no, ni plan B ni nada, o sea, lo hice solo para sacarlo. Para que tu familia se sintiera bien. Por eso es que le hiciste a tu tía, mire, aquí está. Aquí está el título, y ya estuvo más de ahí, pues murió esa vaina. Ahora, ¿trabajarías de eso? No, no. No, hombre, ya vio el billete aquí, ¿cómo va a ir para allá? No, no trabajaría de eso, no me gusta. Ya no me gusta. ¿Estarías dispuesto a algún trabajo de oficina? No. ¿Con horario? No, ya no. Cuando uno se acostumbra a controlar su tiempo, man, nada mágico como eso. Es, es lo mejor, es lo mejor. Y hay personas que saben que al tener el título, van a ir a trabajar a un horario de trabajo establecido, de 8 a 5, de 9 a 5 de la tarde, y eso lo llena la gente. Y en el mundo tiene que haber ese tipo de personas, para que pueda funcionar la economía, las empresas y todo. Pero también está aquel pequeño porcentaje que no quieren eso. Man, decime vos, ¿cómo vas a obtener la libertad financiera o de tu tiempo, estando en un puesto de trabajo de lunes a sábado, trabajando y que solo tenés el domingo, para estar con tu familia o hacer lo que quieras? Mira, yo pregúntame, si trabajando podía hacer videos. No podía. No podía, man. Entonces, hay personas que se aferran, y bueno, si se molestan, pues ni modo. Pero, yo les digo, que tienen que ser autodidactas. Aprender por otros lados. Esa es la nueva universidad. Sí. La universidad del autoaprendizaje. Yo todo lo que sé, lo que he aprendido de ondas de herramientas tecnológicas, ha sido por YouTube. ni ninguna universidad, ni nada. Lo que yo sé de finanzas y todo eso, yo solo lo he aprendido viendo tutoriales, obviamente con la experiencia. Eso a mí no me lo enseñó la universidad. Tengo ahí a mi amigo que es economista. Él sabe de economía y todo el rollo. Saludos para todos los paracaidistas. Paracaídas, chaval. No, paja, paja, te queremos. No te pongas a hacer, yo no te pongas a caer fierro ahí. No, le voy a traer un Blue Label. Entonces, este mundillo es bien interesante. Entonces, una vez les vuelvo a decir el consejo que yo les puedo dar. Estudien, no solo se queden con la universidad, lo del colegio. Y algo bien interesante, que los niños de ahora son los que mandan en la escuela. Man, antes vos hacías alguna fechoría en la escuela, en el colegio, y te mandaban a dirección, man. Y te castigaban. Ahora no, man, si vos le haces un cuadro a un niño, no, vas a tener pedo. Y me pegan con una regla. Que los maestros son los que se meten a problemas por X o Y razón. Entonces, es bien complicado. La juventud, pues hoy está bien fregada. Está bien fregada. No quieren estudiar, quieren todo fácil. Todos quieren ser tiktokers, todos quieren ser youtuber. No, Michelin está hablando de bokeh. Loco de mí no me ha hablado. No, no, no lo digo en mal plan, pero más no saben, que ahí empiezan a hacer videos, man, y con cinco videos ya, no, es que ya me doy por vencido. No, Michelin. No, ya quiere ganar. Ya llevo dos años, ya llevo dos años. No sé si a Gazú o a Michelin se le ha acercado personas que con tres videos, cuatro videos que han grabado ya quieren colaborar. Y que compartime ahí unas historias. Yo les digo, man, con tres videos, y vos crees que yo te voy a compartir para que la gente vaya y solo vea tres videos. ¿Qué le va a interesar eso a la gente? Ya tiene que tener un catálogo ahí. Un catálogo, man. O sea, eso es muy importante tener. Y no es que uno no quiera apoyar, sino que, ¿sabes qué? Eso se gana también. Eso se gana también. Por trayectoria. Hay personas que vienen y te escriben, loco, y un solo, no, que colaboremos. Y si no colaboras, que ya sos mala persona. Que sos agrandado. Que sos creído, que hubo, que subido, y te empiezan a decir de todo. Ahí como Michelin cuando anduvo con Caracolito. Ya de allá con Caracolito. Anduvo allá con Caracolito, y que hay personas que creen que uno tiene que entrar al lugar así de seguro. Ajá. Hola, los quiero a todos. Soy Gears. Piensan que uno es diputado, que tiene que andar saludando a todo el mundo. Hay lugares que a uno ni lo conocen, pues. Ah, huevo. ¿Cómo voy a andar haciendo esos cuadros de? Ah, huevo. ¿Qué onda? ¿sabes quién soy yo? No, no se puede, esto es el amaraje malea, que ellos, o sea, no te pueden saludar porque te ven ahí que estás metido a rollo, hablando, tu plática. Y tal vez porque vos no los volteaste a ver. Ahí lo andan grabando a uno. Ahí lo andan grabando. Estos que no se tiran pedos. Sí. Pero bueno, Gears, este podcast se queda corto, loco. Debo decir que... Tiene historia, tiene historia. Te admiro bastante, hay mucha historia. Te admiro bastante, y no lo digo hipócritamente, aunque en los grupos nos peleemos. En WhatsApp se odian, pero aquí se aman. No, no, no. Él sabe que lo admiro bastante, así como admiro a Ado. Son personas muy perseverantes. Sí, bueno, yo soy... Todavía te hablas con Ado. Ado no me llama, o no me lo traigo. A Ado le escribí, loco, te quiero. Dale, Botuani. Es que es un hombre de pocas palabras. Ey, Ado, ¿qué está pasando? Entonces, a Ado le pregunté, porque yo sé que Ado tiene sus rollos, ¿me entiendes? Bien cerca hemos estado de esos rollos con Gears. Digo, nosotros porque somos como los más cercanos a él, Ado bien, de pocas amistades, pero él no sé por qué se maló conmigo. Le escribí a los días, loco, te quiero, espero estés bien. Vale. Tú ánimo. Dale, pues, no hay pedo, pues, cuando te vas y me escribís, ahí estoy, ahí estoy. Y con Gears, de que es millonario, ya pues, no se pone recio. No, pero, ¿saben que los admiro a los dos? A Gears también, a pesar de que, como he dicho antes, no soy muy personal con su vida, este, el brother, el brother, este, ¿qué pasó? Ok. Este, siempre lo he admirado y qué bueno que estés cosechando todo ese trabajo que, pues, le has metido en todos estos años. Te felicito, te felicito. Felicidades, loco. Bien, Gears, bien. Y ya para cerrar, loco, ¿qué mensaje le das a la humanidad humana? Muchas gracias, ¿no? Siempre a ustedes también por estar pendientes y por la invitación. Fue un placerazo haber estado por aquí. Y no, ya hablando en serio, lo último que yo les puedo decir, como persona, y desde lo más profundo de mi corazón, es que sean agradecidos, eso a ustedes les va a abrir muchas puertas, dejen, hay personas que son muy rencorosas y no pueden dejar, andan con un saco aquí de cosas del pasado, ¿no? que no pueden superar y eso pues afecta como tal a su vida diaria, o sea, lo que hacen también en sus cosas cotidianas. Es bien importante aprender a perdonar, saber hacerlo de corazón, no de que, sí, te perdono y ya. Y lo más importante es que sean agradecidos. Creo que todos están viviendo su propio proceso, todos están buscando la, tal vez la felicidad. La luz. La financiera, la luz, pero no lo van a lograr, o sea, solo trabajando o solo estudiando una cosa. Es bien complicado que ustedes pues vayan a poder encontrar aquella felicidad que realmente anhelan, porque felicidad se puede plasmar de diferentes maneras, no que. Es subjetiva la felicidad. Es subjetiva. También aquellas personas que dicen que el dinero no compra la felicidad o que. De la mía. Yo lo veo feliz a ir. Ese comentario es de gente, o sea, con mentalidad pobre. Y disculpan que se lo diga, pero es de mente pobre, de personas de mente pobre, porque todo lo que ustedes se propongan sí lo pueden lograr. Sí se puede lograr hoy en día. Y ustedes tienen que saberse encontrar con personas que le vayan a aportar en su vida. Hay personas que solo van a llegar tal vez para cumplir un objetivo en específico y tal vez ustedes ya no van a volver a hablar con esa persona, o se va a ir o se va a aislar, pero esa persona ya cumplió algo en ustedes, despertó una chispa, sembró una semilla que a ustedes les va a ayudar para más adelante, para su futuro. Entonces, es bien importante saber con las personas que nos relacionamos. Nosotros los seres humanos somos bien sentimentalistas, y que hay veces por no dejar una amistad o una persona que nos está haciendo daño personalmente o mentalmente, nos da pesar y seguimos con esa persona, pero sí o sí hay que aprender a decir que no. Esa es la segunda clave en esto, señores. A decir que no. para poder alcanzar más éxito. Yo ahorita vengo empezando, o sea, yo me considero que apenas estoy arrancando con todo lo que se viene, se me han abierto muchísimas puertas, o sea, porque considero que soy muy agradecido con la vida. Qué bueno. Muy, muy, muy agradecido. Mira, ahora lo vemos trabajando con marca. Era uno de los sueños de Girs trabajar con marca. Girs, mira, te voy a poner claro. Girs, el 31 de diciembre del año 2022 me dijo, loco, yo quiero colaborar con marca, así como vos lo haces, nunca me han llamado, y este año es el que más ha colaborado con marca. Felicidades. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ya para terminar, Chelín tiene unas palabras y quiero que vos respondas lo primero que se te viene a la mente. Lo primero, luego tres palabras te voy a decir. Vale. Codos negros. Esto. Lo mío. La receta de tu abuela. Perseverancia. No, está bien, eso es cierto, eso es cierto. Redes sociales. Facebook. Paz mental. La felicidad, la tranquilidad. La de todos nosotros. Dinero. El que voy a hacer. Pobreza. La que ya no va a estar conmigo. Muy bien. Con todos nosotros. Amor. El que voy a encontrar. Coito. El que voy a tener hoy. Suficiente con eso, señores, nos vamos. Cuídense, los quiero mucho. Gears, hay nos vidrios. Hasta la próxima, loco. Nos vemos, guapos y guapos. Fue un placer haber compartido con ustedes. Síganme en mis redes sociales como de Gears en todos lados. Ya tengo patentados en nombre. Y por cierto, también en mi página de web de Gears.com. A huevos. Gears, señores. Gears, si usted lo ve, pídale pisto porque él siempre anda pisto. Hay nos vidrios. Y felicidades también porque ya no anda la cadena de perro. Ya no, no. Cambiamos de cadena. Andamos finos. Andamos finos. Muy bien. Felicitamos al desorden.